Ahora sí es verdad que tenemos, sobre todo con jefatura de gabinete, con el Ministerio de Economía, una barra, una barrera más que una barra, que al día de hoy parece insalvable, porque nos cuesta mucho, sobre todo conseguir, desde una audiencia con la Presidenta, que Bonfatti no la ha podido tener, sus encuentros han sido siempre en actos protocolares. Eso suena increíble, ¿no? Bueno, pero es así. Que no se reciba. Y además, bueno, nos están faltando algunas señales para conseguir financiamiento. Que es increíble que Argentina hoy no utilice fuentes de financiamiento externo, sobre todo para construir infraestructura. Podemos estar de acuerdo en la mirada que tiene el Gobierno Nacional en su política de desendeudamiento, de no endeudarte como se hizo en los 90, como se hizo en la época del gobierno militar, para cubrir déficit o deuda para corregir los desajustes de la caja. Pero no endeudarse para construir obras de infraestructura, la verdad que es incomprensible. Porque hay créditos muy baratos y hay mucho dinero disponible. Y las grandes obras de infraestructuras, como la que ha quedado al descubierto que se necesitan ahora con estas lluvias tan importantes en La Plata, pero que también en noviembre y diciembre lo tuvimos en Santa Fe, porque acá en Rosario también hubo dificultades. Podemos discutir las responsabilidades, pero esas cosas se resuelven con grandes obras de infraestructura. Y hoy hay dinero para eso. Y como el tema del fondo Kuwaiti, no tenemos el aval del Gobierno Nacional para seguir avanzando. Y eso no tiene explicación. ¿Y usted a quién le atribuye esta falta de diálogo? Yo se lo preguntaba a Biner. ¿Puede haber habido un antes y un después desde el momento en que el socialismo, el FAP, firmó aquella resolución contra la reelección? ¿Puede ser ese un punto de...? Yo no puedo contestar por decisiones que toman el Gobierno Nacional y el partido que hoy es Gobierno a nivel nacional. Si es eso, a nosotros nos resulta incomprensible. Porque, insisto, muchos nos dicen extraoficialmente, bueno, pero Biner es muy crítico. Pero son dos planos. Biner hoy es un dirigente opositor que en los próximos meses se someterá a la consideración de los santafesinos y ellos decidirán, yo estoy convencido que va a ser una gran elección y que va a ganar, pero en definitiva van a ser los santafesinos si quieren que Biner los represente con esas adhesiones o no. El Gobierno Nacional tiene que entender que el Gobierno de Santa Fe, con Bonfatti a la cabeza, hoy no representa un partido, sino representa a todos los santafesinos. Y tiene que trabajar con este Gobierno para resolver los problemas de los santafesinos. Habrá otro momento para el debate y habrá dirigentes que desde su lugar, porque hoy Biner no tiene ningún cargo de alta representación, podrán decir lo que quieran, pero no castigar a toda una provincia por la posición de alguno de sus dirigentes. Yo el otro día hablaba con Luis Castelano, que a lo mejor acá en Rosario no lo conocen mucho, pero es el Intendente actual de Rafaela. Y también he hablado con José Luis Freire, que es el Intendente de Venado Tuerte y a su vez Presidente del Justicialismo. Podemos tener diferencias, de hecho ellos a veces son críticos, Perotti que es Diputado Nacional es muy crítico de nuestro Gobierno, pero no por eso dejamos de, como Gobierno Provincial, de cumplir con los rafaelinos, porque, digo, institucionalmente tenemos una responsabilidad que no podemos mezclar con posiciones partidarias, no políticas, partidarias.